Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video. Más información www.mesmerism.com Yo he dicho muchas veces ya que en Murcia no nos interesa, nos interesa el equipo nuestro, que nosotros hagamos bien las cosas y que los demás se preocupen de ellos. No podés estar tú pensando mucho, porque si no la liga se te hace muy difícil. Ya tenemos demasiado con llevar a Loviedo lo mejor posible, que sea competitivo Loviedo, que tengamos paz social, que la afición esté contenta. No nos da la cabeza, a mí personalmente no me da como para desviarme las atenciones en muchas cosas. Entonces tengo que estar muy pendiente de nuestro equipo y de nuestro rival, que es el Langreo. Debemos darle la importancia que se merece el Langreo. Es un equipo que está peleando zonas comprometidas y por lo tanto, respetando al rival como siempre, vamos a competir mucho mejor. Entendemos que nos está yendo bien esta forma de trabajar. Fue lo que se implantó desde el mes de julio, los chicos lo han entendido, tenemos gente muy inteligente, que tampoco decimos fuera algo de lo normal. Decimos la realidad. ¿Cuál es? La semana, la semana de Loviedo, que todos los domingos es un equipo grande, que todos los domingos tiene que salir a ganar y competir con el rival que le toque. Respetamos a todos por igual. Y eso es verdad que nos ha dado unos resultados muy buenos porque no nos relajamos ante ningún rival. Y nos ha permitido sumar puntos que por ahí, si te relajas o perdés la atención, pueden quitarte algún punto. No ha pasado y bueno, como nos ha ido bien, seguimos en esa línea que creo que es la correcta para todos. Sirve como alerta porque nos ganó en su campo, compitieron muy bien ese día. Nosotros nos vinimos con una derrota y bueno, pasamos una semana, no nos gustó la derrota de Langreo, pero fue justa. Y por lo tanto, a la semana siguiente remontamos. Y es lo que ha tenido la regularidad del Oviedo. Oviedo ha tenido una regularidad muy buena en estos ocho meses, donde entre juego y resultado no hemos tenido bajones muy pronunciados. Hemos mantenido siempre una regularidad que hace que los equipos de liderazgo, los equipos que aspiran a ser campeones, pues esa regularidad es muy importante. Y bueno, los futbolistas, gracias a ellos, como siempre, lo han mantenido y ahí vamos muy bien. Podrían ser suposiciones mías. El que mejor lo conoce es Raúl González, que sabrá cómo de jugar, pasó por acá, que por cierto tuvo éxito, ascendió al equipo de tercera a segunda B y hizo logros importantes. Ya veremos a ver lo que decide él. El Tartiere es muy grande, el Tartiere defender muy atrás o salir a buscar al rival. Ya es algo muy personal de él, a ver qué es lo que va a visualizar para afrontarlo. Que sí está claro que va a venir a competir muy bien, que es un equipo que en la primera vuelta iba hacia arriba y ahora pegó un bajón. Pero bueno, tiene buenos futbolistas, que son buenos profesionales, que le van a poner al Oviedo, le van a intentar dificultar muchísimo el partido. Y nosotros vamos a intentar, con nuestras armas, seguir en esta performance de ganadores, que es muy importante. Sí, generalmente, si tenemos un partido defensivo del rival o reducción de espacios del rival, hay que tener paciencia para elegir bien. Y que replieguen bastante para que no signifiquen contragolpes muy cerca de nuestra portería. Es decir, que es la tática, cada uno elige la mejor, pero es verdad. Nosotros paciencia, elección buena del pase, elección de combinar en la mejor forma para que el rival lo tengamos cuanto más lejos de Esteban, mucho mejor. Nos rotamos, sacamos del once que entendemos que en la semana visualizamos y que compita bien. No nos guardamos nada, ante ningún rival. Son 89 años, una historia muy grande de Oviedo. Se dice fácil, ha pasado mucho. Ayer estuve en el museo, la verdad que viendo mucha historia. Tiene un museo muy lindo en Oviedo, la verdad que el señor Mesa y compañía han hecho cosas importantes. Hay mucho trabajo ahí, hay que valorarlo. Uno va allá y, bueno, yo soy nuevo en esta parte, pero gente obviedista que sienta los colores, hacer un recorrido al museo tiene una historia impresionante. Y eso tiene mucho mérito para que las personas no tengamos memoria muy frágil. Que recordemos mucho el pasado, que es muy importante, gente que pasó por el Oviedo y que hizo grande este club. Gracias por ver el video.